Las leguminosas son un vasto grupo de plantas dicotiledonias, cultivadas o silvestres, que tienen como característica distintiva la de formar como fruto una vaina, en cuyo interior se alojan las semillas. En su madurez, este fruto se abre longitudinalmente en dos balbas, para permitir la dispersión de las semillas, aunque hay especies con frutos casi indecentes. Las vainas en algunos casos se comen completas y otras veces se retiran las semillas de su interior para consumir como granos otras leguminosas. Otras especies sirven típicamente como forraje para alimentar al ganado, tal como es el caso de la alfalfa o el del trébol. Estas últimas además son buenas especies melíferas que atraen a las abejas. Los árboles de leguminosas se distribuyen sobre todo en regiones tropicales, donde pueden alcanzar grandes portes. En algunos casos se aprovecha también su madera. ¿Y tú sabías lo que era una leguminosa?